Cada decreto ley que trae a convalidar el Gobierno Zapatero tiene que convalidarse a sí mismo. Que cada decreto ley, que es la forma de gobernar ya habitual del presidente del Talante, se coloca al borde del abismo la gobernabilidad de este país. Que cada 15 días está en entredicho la gobernabilidad y el funcionamiento de este Gobierno. Yo quiero hacer referencia a una combinación que nos parece muy preocupante. La soledad de Zapatero más la debilidad de su Gobierno es igual a ingobernabilidad. Es un Gobierno que carece de las ideas, de los apoyos y de la capacidad y fuerza necesarias para sacar a un país de la crisis. Yo le trasladaría al Gobierno una máxima clara, sobre todo para que sea consciente de lo que su soledad y debilidad parlamentaria nos está llevando. Y le diría al presidente del Gobierno sencillamente que no podemos gobernar por él. Ejerceremos nuestra responsabilidad, pero no podemos gobernar por él. Y si él está solo y débil para gobernar, tendrá que plantearse si es el mejor o las mejores manos en las que puede estar el destino de este país.